Tiene la palabra asambleísta Virgilio Hernández. Gracias, Presidenta. Colegas asambleístas, creo que la discusión de este proyecto de ley y la propuesta que ha fundamentado ya el Presidente de la Comisión para el Archivo, nos ayuda o nos permite establecer una discusión mucho más profunda respecto de algunos de los temas que están en la palestra y que indudablemente son de importancia y que nos ayudarían a que podamos revisar y mirar estos temas y que podamos pensar efectivamente en una reforma integral a la ley del deporte, o por lo menos en plantear algunas reformas. Sin duda ha significado un avance el tener la ley del deporte, eso ha permitido también destrabar el deporte ecuatoriano de algunas mafias que lo tenían secuestrado y que no permitían que efectivamente puedan desarrollarse los talentos y puedan desarrollarse también aquellos deportistas profesionales en el país. Por lo tanto, creo que es importante recoger, y yo recupero lo que decía el Presidente de la Comisión, no se trata de archivar este proyecto porque es una iniciativa de la oposición, sino porque no podemos poner en una ley adicional lo que ya consta en la ley del deporte, como bien lo ha expresado el asambleísta Carlos Velasco, y que básicamente lo que pueda establecer o la necesidad de reglamentos puede hacerse e incluso a través de las políticas públicas. Si los ministros o representantes de los ministerios han señalado que existe la posibilidad de desarrollar esos exámenes, ese no es un tema de ley, es un tema de política pública y por lo tanto a través de la política pública deberían implementarse. Pero yo sí quiero aprovechar esta oportunidad para decir además que bien puede uno ganarse o granjearse el ranking de ser el asambleísta que más proyectos presenta, si cada uno de esos proyectos desde un artículo, de dos artículos o de un problema concreto, efectivamente podríamos pasarnos la vida reformando y presentando cada día un proyecto de ley. Pero ahora veamos, por ejemplo, en esta propuesta lo que no se menciona y que sí son problemas de actualidad y que deberíamos pensarlo, por ejemplo, para la reforma a la ley del deportista. Voy a mencionar sólo algunos. Aquí el asambleísta Velasco planteó, por ejemplo, el artículo 63. ¿Qué hace el artículo 63 de la ley del deporte? El artículo 63 de la ley del deporte remite que para el fútbol profesional, obviamente, tenemos que regirnos por lo que dicen los estatutos de la FIFA. Pero ¿qué pasa? ¿Y por qué es necesario, por ejemplo, una revisión de este artículo? Porque aquí tenemos un doble estándar. ¿Qué es lo que pasa con la Federación Ecuatoriana de Fútbol? Que en muchos casos, cuando le conviene, asume que efectivamente tiene autonomía y que se rige bajo el estatuto de la FIFA. Y en cambio, cuando no, sí recurre a la protección estatal. Y podemos mencionar un montón de ejemplos. Por decir algo, el tema de seguridad. Por decir algo, el tema de la instalación de cámaras de video. ¿Qué es lo que dice la Federación Ecuatoriana de Fútbol cuando se le requiere con una obligación de la FIFA? Ah, no, es que no podemos hacer porque los estadios no son nuestros. Los estadios son o de las asociaciones, o de los equipos, o de las federaciones. Por lo tanto, no podemos instalar. O cuando se le dice, por ejemplo, que cumpla con los estándares mínimos de asientos que establece, 45 centímetros que establece como mínimo la FIFA, doble estándar. O cuando tiene que cumplir incluso con el número de aseos que están establecidos en función del número de asistentes de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, doble estándar. Entonces, hay que modificar y hay que establecer que más allá de las reglas que rigen obviamente el fútbol internacional, pero en lo pertinente, por ejemplo, a temas de espacio público, a temas de seguridad, a temas relacionados con estos equipamientos mínimos, tiene que cumplir la normativa nacional. Ahí hay, por ejemplo, una reforma pertinente que debemos pensar al artículo 63 de la Ley del Deporte. Voy a mencionar dos o tres más, sólo como para ejemplificar. Miren, es fundamental regular de mejor manera lo que podríamos señalar las relaciones laborales contractuales que tienen los futbolistas. Esto es fundamental. Hemos visto un año, además, el sector ya no está sacudido por una profunda crisis. En el momento de esa crisis es necesario regular esto, regular de al mismo tiempo lo que tiene que ver con la seguridad social. Todos hemos visto cómo se incumple durante un año lo que es el pago de remuneraciones y sin embargo se busca acuerdos absolutamente extralegales sin que esto esté claramente determinado. Eso toca regular, toca establecer, o en la ley pertinente, pero establecer necesariamente un link con la ley del deporte. Un tercer elemento es que debemos, estamos obligados a mirar una estructura que modernice la estructura del fútbol profesional y del fútbol ecuatoriano. Quizá lo que ahora tenemos era adecuado para hace 30, 40 años, pero ahora se requiere también un nuevo marco jurídico para modernizar la estructura del fútbol ecuatoriano. Bueno, es necesario regular mejor los fichajes que se hacen a niños y adolescentes. Aquí hemos compartido con los colegas que son asambleístas y podemos ver cuáles son las realidades y cada uno de nosotros podemos ver lo que pasa en nuestras ciudades, lo que pasa en nuestras provincias. Jóvenes, niños de 11, 12 años, que a los padres se les entrega mil, mil 500 dólares y luego esos fichajes son de determinado equipo o de determinado dirigente. En otros países, por ejemplo, hay la prohibición de que esto se haga antes de los 15 años. Esto tiene que regularse de mejor forma. En el Ecuador está prohibido el trabajo de los niños y adolescentes. Sin embargo, parece que cuando se trata del tema de las formativas, todos nos hacemos caso omiso de esta prohibición y también evitamos que se regule de manera adecuada. De igual forma, creo que es importante que en este caso de las formativas, para un cuarto, quinto caso, es necesario que en casos de las formativas, deben existir criterios claros y responsabilidades respecto de esos niños, adolescentes, que son muchas veces sacados de sus domicilios y están aquí. ¿Cuáles son esas responsabilidades respecto del tema de educación, de salud, de afecto, de derecho a vacaciones? Esas son realidades que ahora tenemos necesariamente que legislar y que regular. De tal forma que creo que en estos temas, por ejemplo, necesariamente debemos profundizar y debemos pensar en una reforma a la ley del deporte. Otro tema, se debe procurar un sexto tema, por decir algo, sólo por mencionar algunos, una mayor coordinación entre la normativa nacional y también lo que son los estatutos y las normativas de los máximos organismos, por ejemplo, del fútbol internacional. Entonces, sólo he mencionado cuatro o cinco temas que nos obligan a que veamos que este es un tema de importancia social, que todos los días hablamos de la necesidad del deporte y que no dejamos de ver que efectivamente se ha avanzado y reconocer los éxitos que tiene el país, pero también en esta materia nosotros no podemos dejar de cumplir nuestra responsabilidad y mirar que estos son temas de actualidad que merecen seguramente que podamos profundizar. Y para concluir, yo diría, y me daría la primera pregunta que hacía el colega Ulises, ¿cuántas de estas cosas son aplicables sólo al fútbol o cuántas pueden ser efectivamente pensadas y son aplicables a otro tipo de deportes? ¿Qué pasa, por ejemplo, con el tema de seguridad social, de remuneraciones de los atletas? ¿Qué pasa? Creo que hay algunas cosas que la experiencia de estos años de la aplicación del deporte e incluso algunas dificultades que se han presentado luego de esta aprobación deberían ser los mejores insumos para no dejar de ver una ley de esta naturaleza que tiene importancia y poder pensar en algunas reformas a la ley del deporte que creo que son urgentes, que son necesarias y que además creo que ayudarían a regular cosas que hasta ahora de las que nos declaramos locos o simplemente no las queremos ver. Gracias, Presidenta. Gracias, compañera.